La clase Q o cola tiene dos elementos, un nodo first apuntando a null y un nodo last apuntando igualmente a null El método isEmpty comprueba si el primer valor está a null, en tal caso es verdadero Cuando se aplica isEmpty sobre una cola con elementos, el elemento first no apunta a null y por lo tanto no está vacía El método enqueue crea e inserta un nuevo nodo a partir de su contenido, en este caso crea un auxiliar y si la pila está vacía hace apuntar first y last al auxiliar Cuando queremos insertar un segundo elemento, nuevamente lo primero que hacemos es crearlo con su contenido A continuación la referencia next de last tiene que apuntar a nuestro nodo auxiliar para vincularlo a la lista Last se actualiza a aux y termina el método En una última aplicación de enqueue, creamos un nuevo nodo con su contenido específico y como antes, hacemos que el siguiente elemento de last apunte al nuevo auxiliar y a continuación la etiqueta last apunta al auxiliar y termina el método El método de queue extrae el primer elemento de la cola Para ello, tras comprobar que tiene elementos, generamos una referencia auxiliar al primer elemento y avanzamos first al siguiente Ya solo queda devolver el contenido del primer elemento En una segunda aplicación del método de queue, volvemos a generar un auxiliar que apunte a first y avanzamos first al siguiente elemento, con lo cual este queda libre y desvinculado de la cola y podemos devolverlo En una tercera aplicación de de queue, y tras comprobar que la cola todavía tiene elementos, volvemos a generar una referencia auxiliar a first Avanza first y devolvemos el contenido del auxiliar Aún cuando haya un solo elemento en la cola, podemos seguir aplicando de queue de la misma manera Todavía existe el elemento, así que generamos un auxiliar que apunta a él, first pasa a null last pasa a null en este caso y devolvemos el contenido del auxiliar En el caso de intentar sacar un elemento de una cola vacía, devolvemos simplemente null El método getSize cuenta el número de elementos válidos, para ello declaro un contador a cero y un nodo auxiliar en el primer elemento que va a ir avanzando mientras no sea null aumentando el contador Por cada iteración mientras no sea null aumentamos el contador y avanza el elemento auxiliar Una tercera vez, aumenta el contador y ahora cuando llegue al siguiente, este será null Con lo que se rompe la condición del for y devolvemos el valor del contador que es 4 El método front simplemente devuelve el contenido del primer elemento de la cola ¡Gracias! 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 ¡Gracias!